Gracias, Martín. También Jorge Perú Gorría es actor de cine, de teatro y televisión, también director cinematográfico y artista plástico. En 1993 protagoniza Fresa y Chocolate, nominada al Oscar, un trabajo que da a conocer su labor fuera de Cuba. Desde entonces ha protagonizado numerosas películas. En la memoria de cada uno de nosotros hay uno o varios títulos, así que prefiero ni enumerar ni elegir. Además, en 2001 inaugura su primera exposición de pintura, Si me pides el pescado te lo doy. Hoy ha presentado exposiciones en países como España, Italia, Estados Unidos y Cuba. En 2003 dirige su primer documental, Habana Abierta, con Arturo Soto. Después rueda varios documentales más y los largos Afinidades y Amor Crónico. En 2011, este año ha rodado en Colombia Lynch, una serie de 13 capítulos de Humor Negro. El título de su intervención de esta tarde, El arte de expresar. Hola, buenas noches. ¿Dónde está el reloj? Realmente es un placer. Primero quiero agradecer a Casa América y a este evento el motivo de por lo que estamos acá, que es encontrarnos y compartir ideas. Cuando yo era un niño, nací en un barrio de La Habana, un barrio que estaba en las afueras de La Habana, que se llama El Guajay, un barrio pequeñito, rodeado de bosques, en aquella época y ahora ha crecido un poquito más. Y la primera relación que yo tuve con el arte no fue a través de la familia, no fue a través de un amigo, ni de nada. Yo iba caminando por un lugar y leí un letrero que decía Casa de Cultura. Entré y en esa época, en estos lugares que se llamaban Casa de Cultura en Cuba, que había en los pueblos, en las provincias, prácticamente en todos los lugares, habían varios profesores y a todos los muchachos le podías dar clases de pintura, habían profesores de pintura, de teatro, de música, de danza, en dependencia un poco también de la cantidad de población, pues más cosas había. Y lo primero que hice con 11 años fue entrar a una casa de cultura y apuntarme en el taller de pintura. Tenía un profesor y yo realmente llegué a ese lugar y empecé a trabajar. Bueno, seleccionaron un grupo de muchachos, entre esos estaba yo. Empezamos a dar clases de pintura, empezamos a trabajar, que es un proceso súper complicadísimo y tedioso de naturaleza muerta, empezar a dibujar, empezar... Y realmente yo estaba loco porque me llegara el color. Tenía obsesión. O sea, yo tenía un problema que siempre quise correr antes de aprender a caminar, ya yo quería salir corriendo y por eso me caí muchas veces y tengo hasta la cabeza, la tengo media partida por acá por querer correr antes de aprender a caminar, ¿no?, de niño. El recuerdo más claro que tengo eso, que no lo recuerdo yo exactamente, es un recuerdo que me construí a partir de lo que me contaba mi familia, es que a los cinco años me pusieron en un círculo infantil y me escapé gateando por una cerca. O sea, yo dije, y mi familia se aterró, dijo, no, no se puede dejar solo. Y me controlaron, me mandaron para la casa y me dijeron, no. Y me libré del círculo infantil, o sea, escapé de eso, ¿no? Me tuvieron que asumir la familia, ¿no?, pudieron salir de mí. Y entonces, y así me pasaba con todo, ¿no? Esas ganas de, esa energía, un problema de la gente, ¿no?, de cada cual tiene su rollo, ¿no? Y siempre tenía esa, y con la pintura me pasó lo mismo, aceleré ese proceso. Y yo, realmente, vengo de una familia muy humilde, en mi casa no había, y en el barrio tampoco había tienda donde vendían pinturas y nada. Y yo estaba como una especie de conspiración esperando llegar al color. Y nosotros estábamos dibujos y blanco y negro, y yo le decía, profesor, ¿y cuándo vamos a llegar al color? Porque a mí lo que me gusta es la pintura, el color, y él ahí. Y no, esto es, y dibujo, y una botella, y una cesta, y una fruta, y la botella, y todos los días dibujo y dibujo. Y yo veía a todo el mundo que estaba haciendo lo mismo, y la sombra, y la luz, y no sé qué, y yo loco por llegar al color. Y ya yo empecé a faltar, porque prefería irme a, no sé, a jugar pelota, a no sé qué, me empezó a aburrir aquella historia. Porque yo quería, quería el color, tenía una obsesión por el color. Y entonces, un día, resolví, el profesor me dijo, mira, porque yo empecé a hablar con él, y terminé siendo amigo del maestro, y le dije, mira, yo quiero pintura, quiero hacer algo, no sé qué. Y él me regaló una lata de pintura azul, que era una pintura de agua. Pero bueno, para mí era algo, era un color. Y yo estaba loco por eso, ¿no? Y yo cogí aquella lata que tenía, estaba media que seca la parte de arriba, y la cogí y me fui para mi casa como si me llevara un gran tesoro. Claro, para mí era un gran tesoro, porque era color, ¿no? Y yo dije, aquí voy a salir del mundo en blanco y negro, que me tocó nacer un poco, ¿no? Y entonces, cogí esa lata de pintura, la llevé para mi casa, me entré para mi casa, y de una manera así, yo tenía un cuartico así, pequeñito, y había una pared, cogí, le eché agua, era una pintura de agua, cogí, le eché agua, revolví aquella lata de pintura, cogí una brocha, porque no tenía pinceles, nada, cogí una brocha, y empecé a pintar en la pared de mi cuarto enorme, hice un cuadro, así empecé, bueno, lo pensaba yo que estaba haciendo un cuadro, ¿no? Empecé aquí, pero era un poco como que figurativo, pero era una cosa así rarísima, no exactamente no recuerdo, yo sí, era una cosa así, Realmente no recuerdo, cuando mi abuela, ¿sabes? Yo hice aquello, y sentí una felicidad, sentí que había hecho algo grande, o sea, yo me sentí, pero realmente feliz, yo me senté como, no sé, yo sentí un placer, primero, sentía que había creado algo, cuando mi abuela llegó después, porque mi mamá estaba para el trabajo, no sé qué, cuando entró y vio eso, pegó unos gritos enormes, dijo, no, se nos ha vuelto loco, no nos puedes ir más, no sé qué, bueno, mi abuela cogió agua y empezó a darle, como era una pintura de agua, pero como eran trazos, era algo figurativo, después empezó a echarle agua a la pared, empezó a limpiar, no sé qué, y después consiguió pintura, como al otro día, a mí me frustró completo, pero después le dio una pintura, y realmente, lo que sucedió fue como una especie de milagro, porque le dio como una pátina al cuadro, era mejor lo que había hecho mi abuela, que lo que había hecho yo, yo había hecho una cosa que era una expresión, yo había hecho algo gestual, yo quería decir algo, pero no sabía lo que quería decir, ¿no? Y entonces, como mi abuela lo borró, después lo pintó, lo embarajó, le dio una especie de pátina, y después yo tenía temas de conversación, y aquello no era perfecto, pero ya era interesante, y ya yo llegaba a los amigos, les decía, no, ese es el cuadro mío, pero bueno, imagínate, pero ya tenía, tenía algo de magia, ¿no? Y eso me permitía, incluso llevaba a mis amigos, ya era como, no, mi obra, pero bueno, y a las chicas también, ¿no? Le decía, no, porque estoy puesto para eso, bueno, pero fue frustrante realmente, y de ahí entonces ya, yo dejé la pintura, motivado por la, en esa época, por la promiscuidad colectiva, como dijo Wendy ayer, estaba en las escuelas, el campo, las novias, es que en Cuba, lo de las novias es muy fuerte, nos quita hasta la idea del arte, de la cabeza a veces, y a veces hacemos arte para conquistar novias, la mayoría de las veces, o sea, nos inventamos una manera de expresarnos, y entonces yo dije, bueno, ya, se acabó, ya, estaba en toda esa historia, y de pronto, estaba en el pre, y como actor, que soy en esencia, empecé a soñar, en la época que en Cuba, todavía podíamos soñar, en ser, cosmonauta, médico, no sé, 20 cosas, porque en aquella época soñábamos con todo eso, aunque ahora la gente quiera ver Cuba siempre como un lugar donde nunca se soñó, sobre todo los que hemos vivido los últimos años, pero sí, hubo épocas en que soñamos, y fueron sueños bonitos, y muchos lo cumplieron, y entonces, de pronto, yo hago así, digo, estoy en el pre, y estaban en la onda de que quería ser médico, y por otro lado, también hasta guerrilleros, porque todos queríamos ser como el Che, te metes como una bola de año, todos los días en tu vida, saludando una bandera, y siendo pionero por el comunismo, seremos como el Che al final, algo te queda, no, los jodedores decían, seremos como el Che, asmático, no, entonces yo, yo dije, bueno, yo estaba metido en toda esa burbuja, y de pronto voy a ver, en el grupo de teatro, del pre universitario, una obra, y veo a unas personas, como estoy yo ahora, delante de ustedes, con un protagonismo, y la gente así, reaccionando, y el público, y yo digo, pero eso es fantástico, lo que están haciendo esa gente, yo quiero hacer eso, y entonces, bueno, dejé la medicina, y la idea de ser como el Che, y yo dije, yo quiero ser actor, pero para mí, que era casi como lo mismo, ¿no? la primera obra, que hice, fue un monólogo, de un argentino, que se llamaba, historias con cárcel, que era, la historia de un flemón, se llamaba, y me pasó como el cuadro aquel, que pinté cuando era un niño, en el Guajay, cuando mi abuela me borró, o sea, la obra era un monólogo, que era, de un tipo, que le sale un flemón, y se mete media hora, gritando, y canta un tango, pero todo con el dolor de,